¿Cómo estás, familia? Bienvenidos, marquitos. Bienvenidos nuevamente en este viernes. Hace menos frío, estamos más contentos y vamos a ver la intención para esta mañana. ¡Venga, familia! Es que ya es 18 de diciembre, ve nada más. Ahí está. Sí, nos acompañan y barrios. Bienvenidas. Gracias. Ilumina la Navidad, ahí dice. Y del otro lado... Ilumina, mi mejor regalo es cuidarte. Y aquí estoy para eso. Fíjense bien en la gran enseñanza que nos dejó Buda. Él dijo, cuando te gusta una flor, sencillamente la arrancas. Pero cuando la amas, la riegas diariamente. Y si comprendes esto, entonces entenderás la vida. Por eso, cuando tus seres queridos pregunten, ¿qué vas a regalarles? Contesta, mi mejor regalo es cuidarte a ti. ¡Ay, qué bonito! Quedémonos en casa. Es mejor perder una Navidad en una vida que perder tu vida en una Navidad. ¡Ay, qué fuerte! ¡Bienvenido! ¡Es cierto! ¡Muy buenos días! ¡Arre, arre!